Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo un poquito diferente, ya sé que son fotos y no es un vídeo, aquí os traigo un unboxing rapidito de GTA V, habréis visto miles por internet, está lleno de unboxing, con lo que os traigo la edición de coleccionista especial y lo que sí es de coleccionista es la guía, vale, la que estáis viendo aquí. Solo he puesto fotos porque no sé cómo va esto de Rockstar, está poniendo muchas prohibiciones y no quiero que me caiga un strike, con lo que os pongo unas fotos así para que veáis el unboxing, por si acaso, vale, y bueno, vais a ver unas imágenes de juego bastante curiosas que he sacado del juego, vale, sin más son unas capturas de pantalla, ya veis ahí la caja metálica, el mapa, el mapa se puede con luz ultravioleta, se supone que se ven otras cosas, no he probado pero se supone. Ahí vemos la caja sin más, la parte de atrás de la guía, la parte de atrás de la edición especial y bueno, las cosas que traía la edición especial, aquí veremos unas capturas, por ejemplo, el club de striptease, sin más, dentro ahí, bueno, aquí estamos dentro del club de striptease, luego en el monte Chile también que he subido hasta arriba, fijaros que vistas, luego metido con la moto y me he matado ya por el impacto sin más. Y bueno, espero que os haya gustado, si os ha gustado, like, favoritos y bueno, nos vemos a la siguiente, aunque ya sé que ha sido un poco corto y lo siento, pero es por, hasta que sepa las normas, no quiero subir ni un vídeo, vale, pues nada, hasta otra, adiós.